qué tal cuidadoras y cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar de una planta muy bonita e interesante una planta que muchas personas anteriormente me han estado pidiendo y también recientemente me han estado dejando hay un comentario que hablara sobre esta planta ok ya leyeron el título ya vieron de qué planta se trata es nada más y nada menos que el nopal navideño así es así lo conocemos por acá como un nopalito navideño el cual nos brinda unas flores hermosas miren nada más que flor tan rara interesante pero muy bonita así que el día de hoy vamos a hablar de todos sus cuidados de esta planta así que si te interesa este videíto quédate hasta el final no te pierdas ningún detallito que te puede servir muy bien aquí tenemos el nopal navideño esta plantita es de media sombra o sombra ok más recomendable mantenerla en media sombra debemos de evitar el sol directo hacia la planta ya que si esto sucede todo su follaje se va a quemar y podemos perder la planta media sombra es que nada más le dé la luz solar indirectamente que esté recibiendo sus corrientes de aire no pasa nada lo resiste sin problema pero el solecito hay que evitarlo el nopal navideño nos llega a crecer unos 40 centímetros de alto no es tan alto pero se abre tiende a colgar y se pone bastante frondoso te puede llegar a cubrir unos 60 centímetros super super frondoso todo va dependiendo en la maceta en la cual lo vayamos a mantener por ejemplo yo lo he conseguido en esta maceta es una planta de 6 pulgadas una maceta de 6 pulgadas perdón y pues está pequeñito pero tuve la fortuna de encontrarme una planta con dos colores diferentes por aquí tenemos el rojito que está bastante precioso y por acá tenemos el rosita al nopal navideño lo podemos encontrar en varios colores que es el rojo el rosa blanco amarillo y anaranjado al nopal navideño hay que estarlo regando simplemente dos veces a la semana no requiere tanto riego manteniéndolo en media sombra como ya se los comenté si lo vas a tener en sombra hay que colocarlo cerca de alguna ventana que esté recibiendo claridad o al menos poquito airecito tal vez no va a ser lo mismo que tenerlo expuesto a grandes cantidades de aire como mantenerlo dentro de casa donde está encerrado pero hay que darle claridad si lo mantienen dentro de casa simplemente hay que regarlo una vez a la semana con poca agua y eso va dependiendo del clima en el cual se encuentren si estás en un lugar o están en temporada de calor pueden regarlo hasta tres veces a la semana ya que se va a deshidratar siempre y cuando esté en media sombra si está dentro de casa si la casa se calienta puedes regarlo dos veces por semana llegando la temporada de invierno hay que aminorar el riego en media sombra regarlo simplemente una vez a la semana y estando en interior una vez cada 15 días ya que el ambiente se torna húmedo fresco y no requiere tanta tanta humedad la plantita porque si no puedes ocasionar que la planta se pudra o puedes acarrearle alguna plaguita la plaga que sigue a nuestro nopalito navideño es la cochinilla que no es nada difícil repelerla ustedes saben que pueden mezclar detergente en polvo mezclado con agua lo aplican con un atomizador esperan a que haga efecto unos 10 minutos y después van a enjuagar todo el follaje así libraremos a nuestra plantita de esa plaguita que le va a impedir crecimiento o que reviente botones o que no te brinde botones así que tengan mucho eso en cuenta hay que estarla expulgando de vez en cuando para corroborar que no tenga síntomas o rastros de alguna plaga la reproducción del nopal navideño es algo sencilla pero tiene alguna consecuencia en ocasiones si no sabemos cuidar el esqueje ok para reproducir el nopalito es algo sencillo simplemente debemos de arrancar un tallito una ramita la cual tenga por lo mínimo tres hojitas tres nopalitos en línea lo vamos a trozar y se desprende bastante fácil simplemente le damos un tironcito hacia abajo y así tal cual lo arranquemos lo vamos a colocar en una nueva maceta ese retoñito hay que estarlo regando simplemente una vez a la semana si tú ves que hace calorcito le puedes aplicar hasta dos veces a la semana pero riego moderado no vayan a abundarle porque lo pueden echar a perder la consecuencia que le atrae a la planta principal de donde arrancaron ese tallito es que en ocasiones la herida queda expuesta y pueden entrar infecciones y se empiezan a poner negras o se empiezan a chicharrar y puede que pierdas todo ese tallo del cual arrancaste ese codito aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando el enlace a un vídeo donde elaboramos un cicatrizante que les puede servir para este nopalito en dado caso de que lo vayan a reproducir para evitar que perdamos un tallo por querer reproducir una nueva planta al nopal navideño simplemente le vamos a ver florecitas en temporada de invierno se acerca invierno y ella se empieza a llenar de botoncitos ok ese es su temporada puede ser octubre noviembre diciembre enero y hasta ahí al menos acá en guadalajara esa es la temporada en la que empieza a cambiar el clima a hacer frío y entonces es cuando esta plantita se pone preciosa se llena de botoncitos si tú tienes una plantita y ves que ya entramos en temporada de frío y no quiere llenarse hay que apoyarla con fertilizante así es debemos de fertilizar nuestro nopalito navideño una vez al mes con fertilizante nitro fosca le puede ayudar bastante bien para que pronto te genere botones si no le quieres aplicar químicos le puedes colocar residuos de café que eso le va a beneficiar también al igual que cascarón de huevo pero no porque sea temporada de invierno le vas a estar ahí aplique aplique fertilizante no ese fertilizante lo puedes aplicar mes con mes así estarías previniendo y reforzando a la planta para que cuando llegue invierno ella solita se tupa en flores y cuando no sea su temporada de floración ella se va a dedicar a ponerse mucho más frondosa gracias a ese fertilizante que le estés aplicando el nopal navideño normalmente es recomendable mantenerlo en maceta ok ya sea de este tipo puede ser colgante de esa de la que adhieres al muro de la que tú gustes pero que sea en maceta porque ahí puedes controlar bien exacto el riego cada que lo necesite puedes estarle ahí monitoreando porque si lo quieren trasplantar al suelo en ocasiones el suelo aguarda bastante humedad y eso va a perjudicar a la planta entonces si tú tienes alguno te recomiendo mantenerlo en macetita búscale un lugar adecuado que tú veas que no reciba sol directito y controla su riego y notarás que esta plantita va a crecer se va a desarrollar y en su temporada se va a tupir de plantas de hecho es una planta bastante buena para iniciar en esto de las plantas en esto del cuidado ya que no son tan estrictos simplemente evitar sol controlar su riego y de ahí en adelante ella solita se va a ir poniendo preciosa se va a ir reproduciendo claramente también aplicándole un poco de fertilizante ella solita llega a su temporada se llena de flores y se pone preciosa es como cualquier otro cactus pero lo que lo caracteriza es que éste florea cada año no tienes que esperar 3 4 5 10 15 20 años para poderle ver una flor algún cactus que hayas comprado este así lo compres pequeñito pequeñito en temporada de frío te va a florear y miren nada más las flores que nos brinda a poco no está preciosa todavía no revientan hace falta que reviente un poquito más la puntita que se abra se ve preciosa cuando abra les voy a dejar una foto en mi instagram aquí abajo en la descripción se los voy a estar dejando para las personas que quieran ver abierta su florecita pues ahí se las voy a dejar también este color de acá miren aquí viene el rosita y pues esperemos que este retoñito de acá traiga otro color porque son tres plantas diferentes entonces tengo la posibilidad de que las personas que lo hayan trasplantado aquí pues hayan combinado varios colores y puede ser que me toque tener tres colores en uno no lo sé y ahí se lo voy a estar dejando en instagram para las personas que quieran pasar a checarlo pues próximamente ahí subiré pues un avance de esta plantita verdad de sus botoncitos el nopal navideño acá en guadalajara tuvo un costo de 80 pesos mexicanos aproximadamente 4 dólares no es una planta tan costosa algo que se me estaba pasando comentarles el sustrato que debemos utilizar para nuestro nopal navideño ocupamos algo que drene rapidísimo el agua ok no queremos aguardar humedad entonces les recomiendo utilizar la virutita de coco pueden mezclarle a la viruta de coco tierra de encino pero hay una tierra de encino que viene muy sucia por así decirlo que trae muchísima hoja muchísimos tronquitos eso te puede ayudar también ya que este minaría rapidísimo el agua y esa tierra pues tiene bastantes nutrientes que puede beneficiar a la plantita también puedes mezclarle corteza de árbol y harías un sustrato perfecto ideal para nuestro nopalito navideño que no va a guardar o se va a encharcar en la parte de abajo que no te va a traer caracoles que no te va a traer babosos porque no va a haber humedad en la parte de abajo y pues el nopalito navideño se va a desarrollar perfectamente una pequeña recomendación hacia el nopal navideño es que si tu nopalito está completamente lleno en flores evita rociar la planta porque si tiene contacto la flor con el agua se va a manchar le va a durar menos se va a ver fea se le va a caer y pues tanto tiempo tantos meses estuviste esperando a que te brindara estas preciosas flores para que pues las arruinemos con agua verdad si está llena de flores aplica el riego aquí abajo mira todo alrededor que se consuma uniforme para que todas las raícitas se hidrate correctamente la temporada de reproducción se la recomiendo hacerla a inicios de primavera cuando la planta está o entra en reposo cuando deja de florecer entonces ahí podemos aprovechar podemos sacar los piecitos y podemos hacer nuestros trasplantes nuestras reproducciones para que cuando llegue la temporada de frío ya tengamos muchas plantitas de nopal navideño pero recuerda aplicar un poco de cicatrizante para evitar que la plantita se vea afectada o pierdas un brazo de hecho es algo común por ejemplo ustedes le cortan este ustedes de aquí van a sacar una reproducción pero el que está aquí abajo se empieza a poner amarillo café seco y así se va hasta abajo porque la infección hasta que no llega a la raíz entonces tengamos cuidado con eso porque también eso es uno de los principales motivos el cual pierden el nopal navideño así que ya saben cómo salvarlo y pues bueno eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo del nopal navideño si fue así me gustaría que me regalaras un me gusta un pulgarcito arriba si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban aquí en la parte de abajo está el botoncito rojo activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo llegue con un nuevo vídeo déjame aquí abajo en los comentarios de qué color tienes tú el nopal navideño o si tienes todos los colores mándamelos a mi instagram compártemelo para pues poder admirarlos poder apreciarlos presúmeme tu nopal navideño que yo voy a estar ahí esperando sus fotos de sus nopalitos navideños que ahorita deben de estar ya repletos de flores también hazme saber cómo es que tú conoces esta planta yo acá la menciono siempre como nopal navideño tal vez tú la conozcas de alguna otra manera pues también házmelo saber aquí abajo para yo también aprender nuevos nombres hacia esta preciosa plantita así que cuidadoras y cuidadores esto sería todo cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo vídeo hablando de otra preciosísima planta no olvides pasarte por instagram para que veas este botoncito ya reventado hasta luego